Música Después de años y años de amarnos Ya se nos fueron las ganas de entregarnos Si estás en casa ni siquiera ya me hablas ¿Quién se ha llevado el amor de nuestras miradas? Ya no hay te quiero ni un beso en las mañanas Hace ya tiempo entre tú y yo no pasa nada Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti Tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti Tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, murió el amor ¿Para qué seguir? Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, murió el amor ¿Para qué seguir? Para qué seguir, si ya no hay amor, por eso me voy Corazón Serrano Después de años y años de amarnos, ya se nos fueron las ganas de entregarnos Si estás en casa, ni siquiera ya me hablas Quien se ha llevado el amor de nuestras miradas Ya no hay te quiero ni un beso en las mañanas Hace ya tiempo entre tú y yo no pasa nada Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti Tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Voy a cruzar esa puerta, me voy lejos de ti Tal vez con otro cariño yo vuelva a ser feliz Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, murió el amor, ¿para qué seguir? Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de ti Me voy, me voy, me voy, me voy, murió el amor, ¿para qué seguir? Así, así, así Yo, producciones. MIDI Audio Arreglo